... ...es irresistible, jugosa, dulce, natural, saludable, nutritiva... ...pero este año escasa... ...la cosecha de pera conferencia en el Bierzo... ...será la más corta de los últimos 13 años... ...apenas un 15% de lo que es una campaña normal... ...las heladas tardías mermaron la cantidad... ...pero no han podido con la calidad del fruto... ...¿Qué tal amigos? Buenas tardes... ...la Junta reducirá más de un 30% los puestos de libre designación... ...es una de las medidas incluidas en el nuevo catálogo... ...de puestos de trabajo para los funcionarios... ...que pretenden modernizar la administración regional. Es el cambio necesario para modernizar... ...la Junta de Castilla y León como empresa... ...has contado con el apoyo, eso es muy importante... ...y les aseguro que no es fácil. ...de los cuatro, de las cuatro centrales sindicales... ...el gobierno catalán admite que el mayo recibió un aviso... ...de un posible atentado en la Rambla... ...pero que no le dio credibilidad... ...este es el documento que ha publicado en exclusiva... ...el periódico de Cataluña... ...con el mensaje según el rotativo de la CIA... ...alertando a los Mossos de Escuadra... ...el jefe de los Mossos y el consejero de Interior... ...conocen que despreciaron la alerta... ...y denuncian una campaña contra la policía autonómica. ...la campaña de desprestigio... ...y de intoxicación que se está haciendo desde algunos sectores... ...después de... ...el excelente trabajo, de excelente labor... ...realizada por los Mossos de Escuadra. Termina agosto y las carreteras se llenan de coches que vuelven a casa. Se esperan 855.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra comunidad... ...muchos de ellos ciudadanos portugueses que regresan a sus lugares de trabajo... ...la Guardia Portuguesa ayudará a la Guardia Civil en esta operación retro. ...encararemos el fin de semana con tiempo mucho más tranquilo que en las últimas horas... ...mañana dominarán los claros... ...y sólo podría llover un poco en el norte de Burgos al final del día... ...pese al sol las temperaturas no cambian... ...seguiremos con un ambiente bastante fresco. ¡Gracias!